ah se está corriendo viento buenos días muñequita qué está haciendo lo que se ve no se pregunta está corriendo viento gente no sé si estará con mucho viento ya vamos a ayudarle a tener la ropa gente y hacemos lo que tenemos que hacer hola amigos bienvenidos a otro vídeo más estamos acá desayunando que has preparado muñequita pancito este hamburguesa de pescado de ayer a su macho está podrido muñequita está bueno hamburguesa de pescado gente es una de mis que le sale muy rico a mi esposa está buenazo un poquito de ketchup hay café yo mi cocoa bueno vamos tomando desayuno gente le vamos contando una experiencia que vamos a vivir que bueno es muy muy importante para los que están fuera de su país no salud salud día vamos a dar entrada a la visa de residencia de masa pobrecito el único que no tiene porque todos tenemos ahorita está un poco estricto las leyes que vamos a ver qué tal nos va y pues gente como mi esposa ya dijo no todos tenemos visa residencia gracias a dios este a principio cuando vienes a japón vamos a hablar un poquito de la visa que es la visa la visa es un permiso que te da el país para que tú puedas estar aquí no cumple todos los requisitos y japón no en este caso te permite estar en aquí no por determinado tiempo ya el último gran paso cuando una persona por ejemplo quiere establecerse no comprar su casa vivir aquí ya pide la visa de residencia la visa de residencia es una visa que ya no necesitas estar renovando la normalmente antiguamente aquí tenía visa de nosotros le decimos visa de trabajo que es una visa que te dan cada a veces te dan de un año a veces te dan de tres meses años a mí felizmente siempre me dieron tres años tres años tres años a ti también tres años tres años y bueno ya cuando tú quieres dar el gran paso pide la visa de residencia que es bien bien difícil ahora sacar la gente a mí me negaron dos veces la visa de residencia a ti muñequita en guano en guano le dieron a ella uno de los requisitos para sacar tu visa de residencia es quedarte mínimo cuatro años o cinco 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 años para los sansei no ni sé creo que es tres años nomás sansei es tercera generación y nisei es segunda generación hijos de japoneses y bueno que a mí me negaron dos veces la visa gente uno porque me fui a mi país antes de cumplir los cinco años y la segunda fue porque a tuve un problema con la policía estuve corriendo mucho en la en la cosa uno de la vía rápida de japón y me paró la policía gente y eso fue eso cuenta como una infracción no policial y ya pues yo lo saqué casi después de diez años están en japón tú sí a toque no no yo esperé los cinco años directo no me no regresé para nada perú y de entrada con mi mamá a los requisitos para los impuestos todos nos parece que tu seguro de salud seguro de jubilación sino para hacer su gente hoy día en japón es obligatorio antiguamente todavía nos podíamos esquivar no y bueno es uno de los requisitos principales también y ahí que más muñequita y bueno ahí dimos entrada salió todo bien y más o menos a los tres meses ya nos mandaron de que vaya a recoger y ya pues ya tengo cuantos años ya 13 14 años con vice residencia yo también ya tengo más de unos 9 10 años ya bueno justo acá dice vice residencia de masa está todos los papeles gente bueno no es y todos los papeles uno por uno porque sería un poquito largo el vídeo pero lo principal lo que los padres gente estén como les digo no pagando el seguro de salud seguro jubilación los últimos cinco o diez años me han pedido de tres años atrás no pero ellos te revisan todos no también tiene que estar trabajando cuando es una obligación de lo cuando tú estás en un país extranjero no se está trabajando no debe no tener deudas de impuestos principal impuesto gente impuestos de 50 te fregastea y bueno de masa no me han pedido muchas cosas solamente de su parte de nacimiento no como él ha nacido en japón y es más fácil no es más fácil y bueno gente les cuento pero te acuerdas que nos negaron la visa de residencia cuando o sea cuando nace el niño tú tienes la chance gente con chie miyuki me saco fue diferente yo nacieron yo ya tenía los papeles ya para la visa de residencia apenas nació di entrega y me aceptaron al mes nomás me dieron la visa de residencia yo no rapidito ya normal no con más agente como hasta fue diferente nació el samurái incaico el futuro acreedor va a recibir herencia todas mis deudas ya pues yo di los papeles nació ya tenía todo listo para le di y a las tres cuatro semanas llegó un sobre a casa no un hagaki nosotros le decimos lo abrí y decía que le habían negado la visa escuché yo fui y luego porque le digo si yo trabajo todo gano regular no gano bueno creo que yo estoy casi en el tope no porque yo soy camionero dando más o menos bien se podría decir y leo porque no me dice tú tienes muchos gastos y ese tiempo yo tenía dependiente a mi suegra tenía dependiente mi esposa tenía dependiente mi yuki misaki y chie 5 más yo 6 y cómo va a tener 6 no te va a alcanzar tu salario me dijo pero no yo le dice chongo pues me puse bravo cómo va a ser digo si todo mi hijo tiene misa residencia él también merece le digo él ha nacido aquí ya estamos cuanto tiempo en japón le digo pago mis impuestos porque hacen esto le digo me dice no así son las leyes me dice no está bien tú puedes tener todo no la fe no las ganas de trabajar y que no te falte dinero pero vamos a lo concreto no ellos no juzgan la suposición las cosas abstractas se van a lo concreto no actualmente ganas tanto tienes cinco dependientes no te va a alcanzar la plata no como sacar a su cuenta ellos por persona pero y ya por acá así que solamente nos quedó la opción no que sacarle su visa de trabajo se podría decirlo de tres añitos no y ya pues le di hay un mal toque no más no es tan difícil cuando nacen en japón más rápido es y ya pasó tres cuatro semanas y me dieron su visa de tres añitos no y ya estamos más o menos a 7 8 meses que se venza su visa y vamos a darle entrada a la vice residencia no que cree muñequita yo creo que sí porque ahora yo estoy trabajando ya bueno también ya tenemos nuestra casita ya estamos establecidos yo creo que sí con fea claro que más pruebas no que ya tenemos nuestra casa no queremos quedar en japón no nos tenemos solamente paseo no sé no bueno vamos a probar gente la visa de residencia de masa existen otros tipos de visa también como le visa de estudiante visa de trabajo no nosotros los descendientes le hicimos visa de trabajo no sé si tendrá otro nombre normalmente nos dan tres años algunos le dan un año es depende también gente de los papeles como lo presentan no es que yo nosotros seamos más japoneses que los otros máximo pueden entrar a japón la tercera descendencia no o sea hijo de de japonés serían nisei y el nieto de japonés sería sansei nosotros somos sansei también dicen que pueden entrar los yonsei no la cuarta generación pero yo no he visto hasta ahorita no si por ejemplo masa miyuki no chie y misa que son yonsei pero ellos han nacido aquí o sea ellos van a heredar ya la visa no nosotros podemos hacerle la visa hasta que cumplan 18 años gente si después de 18 años ya van a es un poquito más difícil estando fuera de japón ingresar no no están permitiendo que yo sepa no hay hasta ahorita creo que le habían dado a un brasilero nomás hace como el año pasado creo un yonsei habían dejado ingresar no pero solamente permiten hasta tercera generación son bien bien jodidos los japoneses en esa cosa gente bien bien estrictos dan visas no de ayuda humanitaria visa de estudiantes y bastante no pero con eso de la descendencia es bien difícil de ingresar a japón gente pero bueno ya vamos a terminar de tomar desayuno gente y voy a ir a las inmigraciones no a dar la entrada de la vice residencia de masa y esperemos que esta vez nos acepte porque una vice residencia te ayuda bastante no bueno cuando ya está grande por ejemplo comprar tu casa no pedir préstamo a los bancos siempre te piden visa de residencia si tienes visa de trabajo no te dan es difícil y para sacar tarjeta de crédito también y aparte que ese es el jodido gente estar ahí renovando 3 años ya me imagino lo que le dan un año casuma renueva pero ya estás pensando ya en el otro para todos los papeles acá y es difícil si puede encima tiene que estar pidiendo certificado de trabajo sacar certificado de domicilio o carta de garantía y a los que no dominan japonés peor todavía tiene que estar pagando traductor gente gracias a dios acá yo soy capo en esta cosa en documentación yo mismo lo hago y ya pues vamos a intentar gente vamos a tomar desayuno rapido y me voy a la inmigración y vamos con fe entonces estos dos meses ya llegó la respuesta de migraciones mire mire migraciones masatoshi respuesta y bueno vamos a ver bueno vamos a abrirlo a ver a ver la muñequita qué nervios qué nervios espero que esta vez nos hayan dado la visa de residencia de masa ay dios mío dios mío qué dice esta todo japonés a ver vamos a traducirlo gente anda nos han negado muñequita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Eixo f Startedulls!!! dice que vaya no mas ya pues tiene que ir nos mas pucha mar collecting por qué será no si está trabajando y actualmente qué sé de verano alguna cosa que ahí no no está cuadrando no está conforme chamare el piñe ese es masa inteligente todo pero así es bueno cuando estamos en un país extranjero no podemos hacer otra cosa cumplimos con los requisitos pero bueno voy a ir y voy y vengo y ya pues, voy a preguntar de otra manera ya vengo entonces bueno, a buena, a mala cara bueno bueno, que vamos a hacer bueno, a mal tiempo, buena cara no me acabo estoy de vuelta gente, aproveché el día vine y regresé y le fui, no, le digo por qué le han negocio a mi hijo, le digo que yo segunda vez, le digo, qué cosas necesitan le digo, no, me explicó que este muy poco tu salario me dijo le digo, cómo va a ser muy poco le digo, si yo gano un poquito más no se puede decir que los que trabajan en fábrica no, y tengo un trabajo estable no directo con con la con la firma de Seyshaing no no, me dice este lo único ya, y qué puedo hacer no te va a alcanzar me dijo y qué puedo hacer bueno, lo único que puedes hacer me dijo tienes no me dijo de los dependientes gente pero se supone que mis cuatro hijos y mi esposa porque ella miren, acá le voy a explicar a la gente él me dijo lo único que puedes hacer es ganas más ¿dónde vas a ganar más gente? vas a volver narcotraficante o cuando Chie tu hija mayor cumpla sus 18 años y se independice me dice Chie, ¿cuánto le falta para que se independice? ocho años ocho años ándale le digo yo le digo no pues le digo yo ya me compré mi casa le digo no, estoy viviendo ya más de 18 años aquí en Japón ¿qué es lo que quiere? ay, me dijo así es la ley esa es para todos me dijo no es una ley en particular para alguien y ya pues gente y ya mire y ahí gente mire analizando bien bien ya me vine ya triste ¿qué voy a hacer? analizando en el carro me puse a pensar yo le dije mi esposa está trabajando no, aún así no alcanza me dijo miren y ahí pensando pensando en el carro actualmente gente ella está como mi dependiente realmente ¿no? si o no muñequita claro porque yo estoy dentro de tu seguro de salud el mío mi trabajo es como un cachuelito ¿no? claro pues tú no pagas Shaka y Joquem pues gente ella no paga la mayoría ¿no? de mujeres madres de familia están dentro del seguro de su esposo ¿no? porque si ella pagaría seguro de salud jubilación uy se le va la mitad de su salario porque gana poco gana poco ¿no? por horas no más y ya pues ahí ya dije tienen razón estos ponjaloquillos porque no ha cambiado nada prácticamente aunque ella esté trabajando está dentro de mi seguro como mi dependiente ¿no? y ya pues la única solución es yo salirme de su seguro y independizarme ¿no? pagar tú tu propio Shaka y Joquem ¿no? pagar mi propio y trabajar más horas no trabajar mucho sino que tú salir de mi seguro pagar tú mismo tu seguro de salud y tú mismo pagar tu jubilación ¿no? aparte que no aparezca como mi dependiente ¿no? ahí ella se va a ir la mitad de su salario ¿no? porque así es ¿no gente? ganas poco pagas igual ¿no? y ya pues ahora ya solamente ya me queda renovarle ¿no? su visa de masa de tres años caballero pues gente ¿qué vamos a hacer? ya de aquí un año dos años vamos a a este probar nuevamente ¿no? ya que ella se salga que mantenga medio año que sea pagando su seguro ella misma ¿no? independiente ya vamos a probar pues gente bueno muchas de las personas pasan por esto yo conozco muchos amigos que tienen como 30 años aquí en Japón no tienen visa de residencia gente porque deben impuestos o a algunos se les hace complicado presentar los papeles ya pues caballero no más gente por ahí tengo creo los requisitos ¿no? para renovar la visa de masa de tres años recontra fácil como él ha nacido aquí solamente que los padres tengan ¿no? su chacajo que seguro de salud más que todo ¿no? aunque últimamente también están pidiendo jubilación gente ¿ah? jubilación si no pagas también a veces te niegan la visa de tres años pero bueno nosotros estamos todos en regla felizmente ¿no? ya pues hay que renovarle nomás su visa de masita y a ver cómo nos va pues ¿no? dos mil años más tarde ha pasado gente un mes nomás que dimos la entrada ¿no? para su visa de masita ya nos dieron ¿cuántos años nos dieron muñequita? a masa ¿no? tres añitos tres añitos y al toque nomás gente al ¿qué? un mes no pasó ni un mes ¿no? tres semanas bueno gente bueno gente así es pues caballero no más estamos en un país extranjero hay que cumplir las reglas no nos piden ni pasaporte o sea que si pasaron no podemos ir como lo que se demora para sacar pasaporte de mi país bueno amigos aquí despedimos el video lastimosamente no nos dieron la visa de residencia para masa ¿no? estábamos muy este optimistas ¿no? pero ya pues ya después ya probaremos ¿no? con que ella se independice ¿no? que pague ella misma su seguro de salud y bueno para la próxima vez será bueno aquí nos despedimos no olviden suscribirse a mi canal regalarme un comentario y me gusta cuídense mucho algo que decís muñequita un consejito siempre hay que estar atentos a cuando va a caducar tu tarjeta de extranjería tu brevete porque peligroso ¿no? siempre hay que estar viendo atentos no pasaportes hay casitos que se han olvidado renovar el carnet de extranjería o la visa también tengan siempre cuidado siempre estén revisando gente cuídense mucho chao chao ¡agua!